bienvenidos a una nueva edición del programa sumando valores con la smb el día de hoy hablaremos sobre los estados financieros y para ello es importante saber qué son los estados financieros pues bien los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y rendimiento de una entidad un juego completo de estados financieros se encuentra comprendido por un estado de situación financiera un estado de resultados un estado de resultados integrales un estado de cambios en el patrimonio un estado de flujo de efectivo y notas las cuales contienen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa esta información se caracteriza por ser relevante representar fielmente los fenómenos económicos por ser comparable por ser verificable oportuna y comprensible el objetivo de los estados financieros es proporcionar información financiera que sea útil para los inversionistas prestamistas y potenciales inversionistas que requieren esta información para tomar decisiones tales como comprar vender mantener patrimonio y obtener financiamiento esto ha sido todo por hoy y los invitamos a una próxima edición del programa sumando valores con la smb en la que explicaremos quiénes se encuentran obligados a presentar información financiera a la superintendencia de mercado de valores y recuerde visitar nuestro portal www.smb.gov.pe hasta la próxima